¿Qué es la orquesta de cumbia Zambomba? Generalmente cuando pensamos en censura pensamos en algo vinculado a la circulación de información. Pero cuando el arte tiene contenido político también puede ser propenso a censura. Hoy quiero contarte la historia de la orquesta de cumbia Zambomba, una orquesta nacida aquí en la República Argentina que en un día muy emblemático para los argentinos y las argentinas como es el 10 de diciembre tenía la invitación para ser parte del festival que se hacía en Plaza de Mayo. Sin embargo, organizaciones sionistas en este país intercedieron para que la orquesta de cumbia Zambomba no tocara porque ellos habían sido los autores de la cumbia por Palestina. Te comparto la historia. La orquesta popular Zambomba nace fina del 2008, principio del 2009 en un resurgimiento de orquestas populares. Siempre tuvimos una formación atípica y nuestra identidad se construyó por canciones propias. Hoy por hoy tenemos un vibráfono, un cavaquiño, una guitarra eléctrica, tenemos saxo alto, trombón, trompeta, clarinete, tenemos obviamente bajo, batería, percusión, guira. Bueno, somos bastantes y hace 15 años ya que venimos tocando. La causa palestina siempre la abrazamos desde los comienzos. En nuestro primer EP, Sal de tu cuerpo, hicimos Palestina Libre, que es un clésped instrumental. En el segundo EP que hicimos, que se llama El Conjuro, hicimos el retorno en un ritmo de Tinku, que es un ritmo de lucha de Bolivia. Y finalmente ahora esos dos temas fueron instrumentales y bueno, hicimos hacer cumbia palestina para ponerle letra, para hacer algo también en cumbia que era lo que nos atraviesa y nos gusta a la orquesta. Como puede ser, tanta tristeza que nos da Israel Las voces del pueblo no se callan Ni con leyes, ni con balas Y lo que nos pasó en diciembre de aquella época había sido que nos invitaron para participar del festival del Día de la Democracia. Veníamos, nosotros trabajamos mucho en la época obviamente de Néstor, de Cristina, donde había muchísimas más oportunidades. La verdad que se abrieron bastantes puertas que pudimos estar recorriendo el país y tocando bastante. Y después, obviamente, en la época de Macri nos cajonearon, nunca más nos llamaron esos cuatro años para ninguna fecha de nada. Después con Alberto, esa fue la primera que nos llamaron, por eso nos pareció raro porque nos habían llamado a algo que nos puso súper contentos de participar pero bueno, no venían llamando. Resulta que lo que pasó fue que hubo todo un informe en el programa de Feynman no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento el programa que nos dedicaron todo un bloque a decir, bueno, se agarraron de Cumbia Palestina o sea que pusieron Orquesta Zambomba y salió uno de nuestros videos nos hizo una denuncia a la DAIA también para que no toquemos el tema y finalmente nos bajaron. Entonces nos parecía raro eso que se daba de la democracia y que no nos y que bueno, que nos estén cancelando en ese momento. Pudimos entender el movimiento político y toda la situación, el contexto la verdad que no nos pareció en el momento nos manifestamos y sacamos cosas a nuestras redes y bueno y después seguimos digamos con todo lo que nosotros podemos laburar obviamente en condiciones dignas lo hacemos y bueno, después de eso por suerte no hubo ninguna censura más muchas gracias por todo y bueno, estamos ahí en contacto con la Orquesta Popular Zambomba Te quiero agradecer por haber compartido Mundo Extra por Extra TV nos vemos la próxima semana y nos despedimos con la cumbia por Palestina de la Orquesta Zambomba ¡Gracias! 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 Esta es la cumbia de Palestina donde se lucha todos los días matan a niñas la policía que tiran bombas como insecticida Esta es la cumbia de Palestina nadie muestra nada mientras asesinan ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Las voces del pueblo no se callan ni con leyes ni con balas con la fuerza de un volcán existen y te grita amor bien fuerte ¡Palestina resiste! No bailan hasta las sombras porque suena la cantó la música no mata mi lírica de asesina ritmo original, cumbia palestina sonidero campeón de América Latina cruzando fronteras clandestina la lucha de un pueblo nunca termina no se piensa con hambre en la barriga una bomba más todo queda en ruinas militares en su guarida y todo grita en libertad una luna nueva más paz traerá ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar y todo grita en libertad para los migrantes al norte de África suelta las cadenas salta en los muros rompa las reglas nadie es ilegal miro al cielo y digo Bismillah hermanos y hermanas salam el niño es zambomba todo el mundo lo ve pero es invisible como no ser cómplices desde mi crimen como el fuego que tocan con su calor como las flores perfuman con su calor lo que cantamos estalla en el corazón y se vuelve poderosa esta canción oh, no, no, no oh, no, oh, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!